Música 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 Gostei do coro da colécio Gostei na era de abertum Música Música Con el amor y el carajo Y cuando va a decir Que esto se va a decir No me da risco 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 Se me acabaron won't do my work Same un día a nuestra luchadora Yo se me vi mi vida Espíritu fantasía, mutación Por la margita preparada Estoubando para divisores Que me hagan y sin embargo Que me hagan y sin embargo Estas cosas ¡Ey, ey, ey! Toda la margita Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas quedan Estas cosas Estas Queen Estas cosas Enlobalan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!